Música ¿Qué mierda estás haciendo acá, hijo de puta? ¡Denidia acá! ¡Rajal! ¡Poné bolsa ahí! ¡Poné bolsa ahí! ¡Poné bolsa ahí! ¡Alto! ¡Alto! Soy Francisco Aparella, soy director de Tres Hermanos que está dentro de la 75 Muestra Internacional de la Cineteca esta es mi segunda película, de lo que me gusta llamar La Trilogía del Río es una película que se estrenó en el Festival de Mar del Plata de 2022 ganó premio especial jurado, luego ganó mejor película en Moscú y estuvimos aquí en México, en la sección internacional de Morelia la película surge, para mí siempre salen de ciertas imágenes o sea, tengo algunas escenas a las que llego y me atraen visualmente y empiezo a conectar puntos entre sí en el caso de Tres Hermanos, estábamos filmando Zanjas, mi primera película en el rancho de unos amigos y llegaron unos chicos con un jeep con un jabalí atado al techo y empezaron a deshollarlo mientras nosotros estábamos filmando atrás de cámara, escuchando heavy metal y esa fue mi primera imagen estos dos hermanos que estaban trabajando y luego empecé a trabajar en cada uno de estos personajes y en sus conflictos un poco la idea por detrás era trabajar con este hermetismo de esta clase de personajes en Patagonia, que yo soy de ahí donde son personas que les cuesta mucho comunicarse con sus emociones como entenderlas también porque no tienen las herramientas nunca se las dio la familia perdieron ellos, perdieron a la madre muy de jóvenes y mi idea era como poder retratar estos diamantes negros brutos de una manera muy cruda que creo que está presente en toda la película esa crudeza, esa realidad o sea, como las cosas que me atraían principalmente era la imposibilidad de comunicación de estos personajes y una vez que entré a estudiar la psiquis de ellos y como profundizar sobre cada uno de los personajes empecé a entender cómo funcionaban y por qué y cómo justamente este machismo es una cuestión heredada que no es algo que se escoge sino que tiene que ver con el ecosistema en el que uno habita simultáneamente en Patagonia generalmente es un terreno bastante inhóspito, muy salvaje y esa relación con el ambiente también hace que el hombre deba ser más crudo por eso también la película empieza con esta cacería de la manera que lo hace quería mostrar directamente cómo funcionan estos lugares estos espacios que tienen algo claramente rural pero creo que el terreno o las geografías definen a las personas los caracteres de las personas son distintos en el mar en la ciudad que en la montaña yo conozco la montaña más que nada es donde más he habitado y hay una cuestión como de isolación de estar muy lejos y aislado todo el tiempo donde si bien una persona puede tener una inteligencia emocional que no es profunda hay algo también en esta idea de darle vuelta a una idea y estrujarla hasta el máximo porque uno está solo y no sabe qué hacer con eso que también me parecía interesante entonces a través de eso justamente llegamos a estas masculinidades tóxicas y al trabajo de ellos pero principalmente para mí es una película que es un retrato medio de western de alguna manera de estos personajes en este territorio bueno, creo que hay una situación que sucedió en Patagonia que cambió mucho el guión que fueron los incendios de hace tres años que se consumieron más de 16.000 hectáreas y cuando llegué a preproducir a buscar las locaciones y vi eso lo quise meter dentro de la película un incendio de esas características transforma el espacio muchísimo o sea, los vientos corren mucho más los árboles no toman el... no agarran el agua de las lluvias entonces están estas posibilidades de aludes son cosas que suceden en mi pueblo y también me pareció un escenario dantesco o sea, una especie de limbo donde todo es negro y que también tienen una relación directa con nuestros personajes que todo lo que tocan lo putrifican desde la cacería del inicio el hermano mediano con su cáncer esta relación que tienen ellos con el bosque también es simbiótica y se lo van comiendo y tenía algo como de una especie de limbo de estar siempre en un cielo en un lugar del que ellos no pueden salir donde están atrapados justamente una de las situaciones que a mí en el estreno me preocupaban era que Argentina es un país donde está muy bien establecido el discurso feminista y pensaba que iba a ser más combativa la respuesta de alguna manera y creo que lo que pasó fue todo lo contrario o sea, se me acercaron muchas mujeres diciendo ok, ahora entiendo más este universo en vez de verlo desde el posicionamiento de la mujer, el machismo lo veo desde el posicionamiento desde el hombre y creo que al estar tratado de una manera como tan clínica o sea, y distante también un poco eso era lo que buscábamos ver estos personajes entender sus psiques sin juzgarlos sino entendiendo de dónde se gestan estas masculinidades en este momento estoy trabajando ya en el desarrollo de la tercera que se llama Cicatrices es una historia que también sucede en Patagonia en estos pueblos que no le pongo un nombre pero me gusta que sea como un pueblo dentro de la Patagonia donde funcionan las cosas similares a donde soy yo que es el bolsón y va a tratar sobre estos dos personajes que trabajan en un hospital ella es una médica psiquiatra que atiende casos de mucha urgencia en los barrios y tienen como un consultorio dentro del hospital y se relaciona con casos mapuches y él es un médico cirujano y trabajan juntos después de divorciados durante 10 años en el mismo hospital sin hablarse entonces también sigo trabajando un poco con estas cuestiones de gente que tiene muy bloqueados sus sentimientos y no puede trabajar con ellos va a haber situaciones de conflictos de terreno y hay un conflicto ahora que sucede mucho entre Chile y Argentina que es el conflicto mapuche que me interesa mucho abordar porque los mapuches estuvieron desde siempre en Patagonia y bueno en la conquista del desierto fueron aniquilados prácticamente ahí quedan varios varios grupos que los asocia con ciertas cuestiones delictivas es muy complejo el entramado político de ese conflicto que va a ser como el subyacente en cicatrices si, sin argentino y el país se encuentran en un momento muy complicado el Inca está siendo desfinanciado lo que yo creo es que es muy probable que suceda es que se bajen la cantidad de producciones de Argentina no creo que baje la calidad del cine o sea, creo que Argentina siempre ha tenido una voz muy propia y que de muchas crisis han surgido nuevos movimientos como pasó mediados de los noventas con el nuevo cine argentino comandado por Lucrecia Martel Caetano o Bruno Stañaro creo que hay algo de que seguramente se va a achicar en el nivel de producciones eso es un hecho pero que también van a encontrarse nuevas formas estamos en un momento donde el cine está en una transformación absoluta desde las plataformas a las coproducciones a la inteligencia artificial involucrada en todo esto y yo creo que Argentina siempre en momentos de crisis es donde saca el corazón más fuerte el arte de Argentina y creo que vamos a salir adelante lo ideal sería que pudiésemos seguir haciéndolo como se venía trabajando que posibilitó al cine argentino posicionarse internacionalmente en todos los festivales estar nominados a Oscars ganar Oscars inclusive pero creo que siempre la creatividad sale a flote para mí la Cineteca es un lugar que no tiene comparación o sea yo vivo hace 17 años en Ciudad de México y desde el primer día que llegué no solo la programación sino el lugar siempre me deslumbra es un honor estar adentro de la muestra internacional de la Cineteca que además tiene otros directores impresionantes en este caso no sé Kislowski, Schrader Alice Roachwasher bueno tenemos una muestra muy interesante me genera muchísimo orgullo y me parece que justamente es eso es un bastión es un lugar donde siempre se va a encontrar cine de calidad cine de autor interesante también las producciones de Hollywood que son necesarias de ver también creo que siempre van a encontrar su público acá y me pone muy contento hola soy Francisco Paparella soy director de Tres Hermanos que participa dentro de las 75 muestras internacional de la Cineteca Nacional y los invito a que vengan a participar y verla de la Cineteca de la C Ut… todos los avance la Corte de la Corte